Muy bien, bueno, nuestra siguiente charla va a presentar una tecnología de escritorio remoto de la empresa Kindle, que es una de las que están patrocinando academies. Y tenemos aquí a dos de sus representantes, por un lado está César, director comercial, que nos va a hacer una pequeña presentación bastante corta, digamos con una orientación más comercial, y luego tenemos a Salvador, que entiendo que nos va a introducir más en lo que es la tecnología de escritorio remoto basada en KD, que están comercializando. Vale, bueno, sin más. Ok, buenos días. Como dice, la primera parte va a ser muy sencilla y muy rápida, es presentar un poquito qué es QVD, cuál es el producto que tenemos de escritores virtuales, y presentar Kindle, que es la empresa, y saber qué es lo que estamos haciendo. Luego, a continuación, Salvador ya sí que hará una demo más en profundidad, ¿no?, metiéndose en el producto, en tecnologías, etc. Vale. Hay que agradecer a Baltasar, ¿verdad?, porque lo que le ha sucedido me viene al pelo, ¿no?, porque es en gran medida lo que estamos solucionando nosotros, es decir, lo que estamos promocionando con QVD, ¿no?, pues que tú tengas una serie de escritorios virtuales, que en caso de un percance como el que ha podido ser, o en caso de que haya distintas empresas con distintos usuarios que utilicen el mismo equipo, pues que cada uno tenga su propio escritorio, ¿no?, que lo tenga la nube. Incluso la pregunta que creo que hiciste, ¿no?, de qué pasa si cambio de equipo, pues con QVD no te pasaría nada, realmente tu escritorio sigue siendo el mismo, estés en el equipo en el que estés, ¿no?, cada vez que te conectas y te logueas, tú vas a recibir tu escritorio. Entonces, empezando un poco con el principio, lo que decíamos, Kindle es una compañía, es una compañía de tecnología, es una compañía IT, especializada principalmente en entorno Linux, en entorno de software libre, ¿vale? Lleva más de 17 años en el sector con relativamente pocos clientes, pero muy importantes, ¿no? Ahora les vamos a ver clientes aquí, por ejemplo, muy cercanos, ¿no?, como es Inditex, como es BBVA, como es WorkPay, ahora hablaremos un poquito, insisto, muy sencillo de quién es cada uno de ellos, tenemos oficinas aquí en España, está la principal, están en Madrid, con presencia también aquí en La Coruña, en Londres, en México y en Colombia, ¿vale? Y bueno, esperemos que esto vaya incrementándose. Las líneas de negocio principales son consultoría, consultoría de alto nivel en entornos de IT, la parte de virtualización, que es un poquito donde vamos a entrar más en detalle hoy, que es la parte de QVD, que es el producto que tenemos de escritorios virtuales, insisto, todo basado en software libre, ¿vale? Y luego una parte de I más D, que es donde estamos pues trabajando en distintos desarrollos de nuevas aplicaciones, nuevas mejores para el producto, y bueno, y desarrollos que también en cierta medida nos están pidiendo clientes. Los principales clientes, como decía, estamos hablando BBVA, cuando hablamos de BBVA prácticamente su totalidad es en Latinoamérica, ¿vale? Donde tiene presencia BBVA, que es, estamos hablando de México principalmente, donde es el primer banco de México, en Colombia, en Venezuela, Chile, Perú, etc. Ahí tenemos presencia, WorkPay, es una pasada de pago, situada principalmente en Londres, luego Vodafone, no hace falta presentarle también, la teco, una de las teco principales a nivel mundial, y por supuesto, Edites. ¿Vale? Los trabajos que realizamos en cada uno y yo son distintos, ¿eh? No tiene, o sea, hay veces que coinciden, pero por ejemplo la parte de escritorios virtuales, que es un poco lo que aplica, es donde estamos trabajando principalmente en BBVA. QVD, a ver si vamos, espera, antes de pasar para prepararlo, si está al máximo volumen. Vamos a ver un vídeo, un pequeño vídeo que nos va a enlazar, además, insisto, tiene mucha relación con Baltasar, con lo que le ha sucedido hoy, que es un poco la... En gran medida, ¿por qué es bueno un escritorio virtual, no? ¿Qué nos favorece y cómo podemos hacerlo? Entonces, el audio no lo podemos sacar por los altavoces, va a ser de un propio equipo, con lo cual, bueno, espero que sí que se escuche, pero en cualquier caso, aunque no lo escuchéis, la imagen la vais a entender perfectamente. Este es un vídeo muy divertido, dura dos minutos, tres minutos, como mucho, y explica, de alguna manera, cuál es el producto, ¿no?, cuáles son las ventajas del producto y las bondades, no solo del escritorio virtual, sino del escritorio virtual de QVD, ¿no?, de kinder, ¿no? Porque hay ciertas diferencias por otros proveedores, como puede ser CITIS, como puede ser Lenguas, que también tienen sus escritorios virtuales. Probamos a ver si... ¿Qué dices? No, 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 no. Ese no era. Este, tiene que ver. Bueno, el problema que hemos oído es que no hemos podido chufarlo antes de saber lo que da este portátil. No. Gracias. Repasamos. Hola, ¿has pensado en pasarte a la virtualización de escritorios? ¿Y probar? ¿Meternos en internet ahora o no? ¿Va a hacer la presentación rápida? Sí, no sé, por alguna razón está yendo mucho más lento lo que debería. ¿Va a hacer una última prueba? Hola. Gracias. 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 ¿Cómo fue prácticamente el caso de éxito? Pues el caso de éxito es que era un ahorro, creo recordar unos 6 millones de dólares, más o menos cada 2, 3 años, pongamos 3 años, ¿no? Que es lo que tarda en cambiar una versión de Windows, una versión de la paquete ofimática de Microsoft. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite estos escritores virtuales? Bueno, pues una de las principales también es que podamos hacer desde cualquier dispositivo. Es decir, si hablamos ahora de equipos comerciales, y pongamos el caso este, la sucursal, es decir, el director, los ejecutivos de las sucursales, no tienen por qué estar ya trabajando solo en la sucursal, pueden salir a ver a sus clientes, pueden salir con sus distintos dispositivos y tener las mismas aplicaciones y hacer exactamente lo mismo que una oficina. VDI, alta densidad en escritores de Linux. Es decir, conseguimos meter en cada máquina física un gran número de usuarios, ¿no? De escritorios virtuales. Eso al final, ¿en qué se convierte? Pues un ahorro de costes, por ejemplo, de hardware. Un ahorro de costes en cuanto a la parte económica, perdón, a la parte de electricidad, de consumo eléctrico. Estamos hablando de que reducimos muchísimo el hardware necesario. La principal característica, por ejemplo, y que eso ha sido muy diferencial en el caso de Latinoamérica, aquí en Europa no tanto, ¿no? Es el ancho de banda. Allí el ancho de banda realmente es complicado, ¿no? No hay un caudal importante, con lo cual nos encontramos con territorios donde a lo mejor los enlaces son hasta satelitales, o con un ancho de banda de no más de un giga, ¿no? Entonces, ahí el consumo del escritorio virtual de QVD es diferencial, ¿no? Y diferencial frente a Citrix, por ejemplo. Estamos hablando en cálculos teóricos de prácticamente la mitad, ¿vale? De cerca de unos 14 kilobits por usuario. Cuando hablamos de mínimos requisitos de hardware nos referimos a eso, frente a una opción física, es decir, estamos de alguna manera consolidando toda la parte de servidores para ofrecerlos desde una central, poder ofrecer todos los servicios a los usuarios, todos los escritorios. Aquí empieza ya la parte más técnica, ¿vale? Antes de llegar, si quieres, como decimos, QVD es una solución de escritorios virtuales basada en Linux, ¿vale? Es una solución comercial, tiene un coste de licencia, es un coste realmente muy, muy, muy bajo, muy asequible, ¿vale? Y la intención básicamente de estar aquí y de seguir aportando en el mundo Linux es eso, ¿no? Es decir, que se nos conozca. Yo he venido años atrás más de software comercial, de software tipo Microsoft, tipo VMware, Citrix, etc. Entonces, sí que a mí me ha sorprendido mucho la entrada y el conocer el mundo Linux. Esto lo pongo como un caso personal, es decir, yo era siempre pro o en contra del mundo Linux. Es muy fácil criticar Linux, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, no tiene las campañas de marketing que puede tener un Microsoft, etc. Pero cuando he estado trabajando con él, pues las cosas no como son. Es decir, no veo que se me cuelgue la pantalla tan continuamente como me pasaba con Linux. Ves que cuando vas a un proyecto, y más ahora, es decir, el coste es muy importante. Entonces, el reducir toda esa parte de coste, ya sea en hardware, ya sea en mantenimiento, ya sea en administración, etc., hoy en día es vital, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer con QVD. Entonces, os hemos dejado algunos detalles, ¿no?, de merchandising. Sí que el principal motivo es que conozcáis que existe esta solución, ¿vale? Que trabaja, que trabaja bien. Estábamos hablando de cerca de 8 o 9 años ya en producción, en BBVA. Cerca de 36.000 usuarios que están usando ya el escritorio virtual. Y concurrente es una media de unos 8 o 9.000 usuarios, ¿vale? El producto es estable, ya está aprobado, ya tiene un largo recorrido, tiene una serie de clientes prime, ¿no? Y, bueno, solo nos falta un poco, pues, tratar de hacer lo que hace Microsoft, ¿no? Es tratar de venderlo mejor, tratarlo de posicionarlo, ¿no? Y que, por lo menos, que todas estas charlas o todos estos patrocinios que estamos haciendo sirvan para ese tema. Y ahora ya, yo creo que es Salva el que va a entrar más en detalle del producto a nivel técnico. ¿Cuánto tiempo me dais? Porque se ha pasado ya la hora. Esto es para mí. Bueno, vamos a tratar. La estrella tiene muchos cargos. ¿Se oye? Sí. ¿Puedes pasar tú un poco? Yo creo que hay un escargo. Vale. Bueno, de todas formas, voy a tratar de ir latino. Entonces, un poco... Yo creo que costa un poco la agricultura para empezar. Un poco es como todas las soluciones que hay que ver ahí, ¿no? Por un lado, tenemos una serie de nodos de computación. Tenemos un láser. Que, donde corren, pues, varios los servicios, ¿no? Que dan soporte al QBD. Tenemos, por un lado, lo que llamamos el HKD, que es un demonio que se encarga de gestionar todos los recursos. Es levantar máquinas virtuales, controlar el resto de los demonios, el sistema de pinceros, todo ese tipo de cosas. Por delante, lo que tenemos es lo que hemos llamado el SITR, que es un router en el nivel 7. ¿Vale? Y con lo que hace es el balance de las conexiones. ¿Sabes? Cuando se me conecta un usuario, pues, llega primero un elemento de red que hace un balanceo entre todos los nodos. Pero, en el momento que entra en el nodo, se le da el SITR y el SITR ve que máquinas virtuales tiene un usuario y dónde están corriendo. Y, en función de eso, pues, lo redirige al nodo donde corre la máquina virtual del usuario. Nosotros permitimos que cada usuario tenga varias máquinas virtuales. La una puede tener un sistema operativo, ya una distribución de Linux distinta, un escritorio distinto, pues, tener unos usuarios que tienen cada uno, los que tienen X, 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 por ejemplo. O, incluso, escritorios a medida. Y, por detrás de todo esto, pues, tenemos unos servicios de soporte, que son, por un lado, un sistema de ficheros compartido, que es donde se guardan todos los datos de los usuarios. Y las imágenes de los sistemas operativos. Y una base de datos donde se almacenan todos los datos de la plataforma, configuraciones y todo ese tipo de cosas. Luego, aparte, que no lo incluido en el diagrama, pero tenemos una plataforma de administración. Tanto es para administrar tanto mediante línea de comando, como a través de una consola web. Y también tenemos un API, por lo cual se puede integrar con otros sistemas. Las tecnologías que usamos... Por detrás, soportamos dos virtualizadores para máquinas virtuales. No sé si estáis familiarizados con este tipo de cosas, pero, por una vez, KVM, que es el virtualizador que tenemos que ahora mismo está integrado en el kernel de Linux, que es un sistema de protección, para 100 también, pero yo creo que KVM tiene mucho más tirón. Y el XT, que es un sistema de contenedores similar al Docker, que ahora está más de moda, pero, bueno, cubre un espectro similar. Para los escritorios los usamos como un X-Window, con las librerías en X, que son unas librerías que lo que permiten es comprimir el tráfico en X y optimizar. Para la persona que una sesión de X, va ya bien, a través de líneas de moda, incluso, con poco ancha de grande, sobre todo también es muy resistente a las latencias, a veces es un problema en estos entornos. Usamos la base de estos postgres y, bueno, el desarrollo está hecho todo en Perl y C, menos la parte de administración que está, bueno, pues una aplicación web corriente como Javascript y todas las herramientas. Y vosotros preguntaréis, ¿qué tiene que ver con KDE? Bueno, pues, aunque ya me ha levantado la sorpresa a César, pero KDE es nuestro mayor caso de éxito. Tenemos instalado en Perl y Ura Bancomer, que es la, digamos, toda la parte de Latinoamérica de Bancomer, donde, bueno, aquí me he equivocado, no son 30.000 usuarios concurrentes, son 30.000 usuarios nominales y concurrentes están 9.000 ya, bueno, pero tiene previsiones de que sean muertos. Estamos con KDE 3, porque esto se montó hace, pues, 10 años ya, y los bancos son bastante promesos a hacer cambios que no sean necesarios, y para ellos están muy contentos con él. Y lo usan fundamentalmente para aplicaciones de idioma climática, para correo, navegador, pues, sus ficheros, etcétera. Una parte muy importante para ellos es Kios, porque lo que les permite es, pues, hacer lo que quieren con el escritorio, configurarlo para los usuarios de la forma que más les guste, y de una forma muy cómoda, ¿no? Como otros entornos que a lo mejor, pero no te permiten cortar lo que hacen los usuarios, y cortar no solo para prohibir, sino para dejar las opciones que a lo mejor, pues, son muy complicadas, o no son interesantes para los usuarios que no son tan avanzados. Bueno, aquí está un poco lo que hay, es un KDE bastante normal, con el enos particular en el escritorio, y ya está. Bueno, ¿cómo funciona KDE con QB? Pues, KDE 3 funciona bien, ya lo habéis visto, KDE 4 también funciona, y KDE 5 no. Y vamos a explicar un poco cuál es el problema de KDE 5, porque debería poner el plasma 5. KDE 5, gracias. Pero bueno, KDE 5, ¿se puede entender todo el entorno como KDE 5 o no? Lo que queremos, ¿eh? Lo que queremos también es... es a Josofía. ¿Pero cómo te refieres al todo? Al escritorio... ¿El escritorio básico de KDE 5? Sí, pero no, el conjunto completo de... Lo que... ¿Pero qué es el nombre? Todo el KDE 5, ¿no? No, 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 no. Y... 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 Si, no, ahí, vamos a hacer una demo rápida de... Y... 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 Esto está conectando a nuestro servidor de demostraciones que tenemos en Madrid. No sé qué línea tenemos, estoy conectado por la Wi-Fi. ¿Cuánto utilizo? ¿Esto? 8443. Ah, vale. ¿Sabes lo que tengo ahí corriendo? Vale, ok. Veis que ya aparecen dos máquinas. Aún listan ahí con las entradas. Hay dos máquinas virtuales concentradas. Ya, ya, ya. No sé si es la que hemos pedido. Nosotros lo probamos antes. Si no, tenemos una VPN para conectarnos. Espera, ¿se ha ido todo en el escritorio que no es? Ah, sí, ya se ha ido ahí. Bueno, esto es el escritorio ya. Vamos a pantalla completa. Ah, espera, es que es la resolución. ¿Se ve todo o no se ve? Sí, es que se ha dividido entre ambas pantallas. Bueno, esta es que es... También es... No te he excluido nada, ¿no? Claro, claro. ¿Eso es el escritorio normal de KD4? Claro. Si quieres hablar de alguna aplicación, si quieres. no tiene mucho el factbook no se ve bueno, ya ha visto la cuestión no tiene ningún tipo de simplemente que veis que funciona se puede usar de forma bastante bien sin ningún tipo de está con la wifi no se que sale con la wifi no se que sale con la wifi no se que sale con la wifi ¿por qué falla cada vez 5? pues porque usamos unas librerías que son las NX que es un for que se hizo hace no se 10 años o más de Xwindow y al final le dieron pues las funcionalidades de compresión para que funcione pues la CX por líneas de ancha banda reducida el que hizo este for pues era una empresa que se llama Anuarsim que en un momento decidió que iba por otro lado y pues discontinuó el soporte para NX así que desde hace pues desde X y a la for nos han añadido algunas funcionalidades que han aparecido en las X ni pues ni sea el torrón nada entonces escritorios modernos que dependen de Xwindow y o sea de las presiones nuevas de Xwindow porque claro hoy en día todo el mundo desarrolla contra XOR se ha convertido ya son estándares de facto entonces todo lo que no está en XOR que usan los escritorios nuevos pues hace que ya no funcione aquí o PGL por ejemplo que sintiendo bien es una tecnología base de Plasma 5 pues no está soportado pero bueno hay más gente aquí trabajando en esto hay más grupos que están que trabajan con las NX en concreto hay una comunidad de desarrolladores que es una plataforma que se llama X2O que a diferencia de nosotros X2O es una plataforma de SMS donde tú te conectas a un PC y tienes sesiones compartidas con un servidor y todos los usuarios corren en ese servidor no son contenedores no son máquinas virtuales sino que es pues el el sistema de toda la vida donde muchos usuarios se conectan con un servidor y ahí funciona como si es una comunidad quien lo ha desarrollado pues gente con diversos intereses pues eh contractos casi que lo hace porque la PC y de todo ello algunos de los desarrolladores de X2O pues por distintas cuestiones decidieron que pues X2O lo seleje a pequeño y empezaron un nuevo proyecto que es Ártica ya está es un proyecto que está en sus inicios pero que tiene unos objetivos muy ambiciosos quieren pues rediseñar completamente como es el modelo de SBC en torno al fin y también estamos nosotros pues entonces pues todo esto nos hace algún tiempo un par de meses ahí nos juntamos nos pusimos de acuerdo para colaborar y hacer varias cosas por uno hemos visto que el 2NX pues ya no va a ningún sitio que no lo mantenga nada y está simplemente ahí parcheando de mala manera pues lo puse entonces lo que hemos decidido es que entre todos vamos a hacer el nuevo upstream de NX y con el fin de pues ponerlo a deshacer el pop una cosa que ya está bastante avanzada y todo lo que es NX que se sale de Xsort meterlo en Xsort de nuevo con el fin último de que Xsort absorba NX y de alguna forma se completan los responsables de NX y para poder seguir hasta que no pase lo que está pasando ahora pues no se soportan más funcionalidades y pues aparte estamos trabajando para cosas que como el soporte multimedia que hoy en día tú no puedes ver vídeos por ejemplo en remoto porque la forma en que funcionan las NX Windows pues va mandando frames entonces pues cada frame es una imagen que viaja a través de la red y es que cuando estás fuera una LAN pues es horrible o sea con la LAN se puede ver pero pues si estás con la DSL ya no se ve nada pues ese tipo de cosas también queremos hacer que NX la soporte de alguna manera y luego también estamos colaborando pues para los servidores de compartir licheros entre el cliente y el servidor de SPTP de soporte para impresoras todo lo que es que los clientes funcionen en Windows pues que la SNX funciona en Windows y todo ese tipo de cosas pues estamos entre todos haciéndolo colaborativamente y el fin último pues ese soporta escritorio moderno porque si no nos da ya igual pero lo que queremos es que esto es una tecnología que sea sinlusable que no se muera y ¿cuál es el futuro que nosotros vemos? porque pues con la posición que tenemos que hablamos con muchas empresas nos vemos un poco por donde van las cosas y pues a corto plazo está claro que parece que todo el mundo va por Wayland aunque haya disidentes tardamos mucho más de lo que se esperaba pero bueno al final Wayland es mucho mejor que las X en casi todo con el impedimento que en principio no trae transparencia de red aunque ha habido por ahí algunos se ven intentos de pues hacer un backend de RDP y cosas así pero lo cierto es que son intentos muy primitivos y que no hacen todo lo que tienen que hacer entonces todavía falta alguien que coge y diga yo voy a dar transparencia de red a Wayland y que se trabaje ese tema y si hay algún voluntario que no se estaría muy bien pero como os decía esto es el futuro a corto plazo pero a nosotros aquí se nos plantean cosas más más importantes como no sé a dónde va a llegar el sector y en general a dónde va a llegar todo el software libre ¿en qué se va a quedar con esto? porque si os fijáis ahora lo que estamos viendo es que hay tablets smartphones esto es el paraíso esto es el paraíso de software privativo al final no sé si alguno tiene que editar documentos con otras géneras pero si alguien usa algo para hacer cosas colaborativas es que no quiere volver atrás o sea eso de andar pasando documentos de un lado a otro y me estás mirando con cara a cara así que tienes tú una presentación luego de algo parecido pero bueno al final de lo que se trata es que tú antes pues tenías ahí tu PC metías tu aplicación y no necesitabas ninguna infraestructura no necesitabas nada tú te logisabas todo y no tenías no sé no necesitabas un servicio que tú no controlabas donde donde alguien corre cosas de una forma que tú no sabes y esto es un poco también lo que decía Baltasar el tener tú ser el dueño que el usuario sea el dueño que el usuario no quiere estar instalándose un servidor de capacitaciones el soporte no sé qué no el usuario quiere llegar y hacer lo que sea y ya está entonces yo creo que hay un poco pues lo que tenemos que ver es que el escritorio Linux como tal se está quedando destrozado luego otra cosa también que por lo menos a mí me ha resultado muy mal y me parece muy mal es todo lo que está pasando con ARM o sea ARM es el paraíso de no traigas privativos no tú si te compras un cacharrito que tengo un procesador de ARM sabes que en dos meses se va a quedar obsoleto porque las certificaciones no son públicas porque nadie desarrolla drivers porque en fin eso es un infierno entonces pues bueno el panorama no es muy muy agarguello para todo esto de los escritorios Linux y el software libre en general o sea para este escritorio vas a ser simplemente una puesta de acceso a la nube y tú ahí en el navegador vas a correr cosas y cosas que no controlas el software libre pues algo que usan las empresas trabajas de servicios tú no servicios sobre los que tú no tienes control que alguien controla por ti sobre todo cuando hay un modelo es que tú lo usas gratis con lo cual tú no eres el cliente tú eres el producto que es el empresa que tiene al tercero y ahí un poco es lo que a mí me gusta el ERABAN donde yo veo un hueco para cada vez que es cada vez siempre ha sido un proyecto que que ha sido muy innovador que ha hecho pues como metió la pata con cada de cuatro pero que al final cada de cuatro funciona muy bien ha sido un proyecto que va a haber desarrollado hackers para ellos yo soy un exiliado de nombre por ejemplo pues a mí yo soy un hombre toda mi vida y en un momento no me dejo de darme esa puerta a las cosas que yo hacía y me he tenido que buscar la vida con otro escritorio y en el primer cambio KDE no KDE siempre ha sido la gente que lo ha desarrollado lo primero la gente que lo desarrolla con un punto de vista muy importante también los usuarios por eso por ejemplo nos permite usarlo en un banco porque digamos no se olvida ninguna de las dos vertientes y al final es un software muy flexible y con eso yo querría acabar pues con la reflexión ¿no? de creo que a KDE ahora le toca también mover ficha y un poco qué va a hacer KDE para seguir siendo relevante en este mundo que se perfila de la nube y todo eso y eso es todo ¿se ha llegado a la pregunta? el programa bueno la cuestión es que con este sistema tú no necesitas trabajar con internet siempre si yo tengo un problema con el objetivo de mi ordenador si no tengo internet no tengo un nivelador sí pero hoy en día ese puede ser un problema menor o sea el digamos que no hay una solución perfecta no puedes tener tu ordenador desacoplado y tu escritorio remoto hay soluciones que te permiten sincronizar y tal pero al final es un problema porque cuando tienes sincronizar una propia que no es trivial como puede ser un equipo completo con todos tus ficheros pues en cuanto se pierde la sincronía que es aquello es que tú no quieres tener dos versiones de ficheros distintos una en un sitio y otra en otro y luego tener que ¿te requiere una conexión fiable y continuo? fiable bueno digamos que somos bastante flexibles en cuanto a la calidad de la conexión pero ahí si te cae cada dos por tres pues pierde o sea si te cae cada dos por tres y pues va a ser una porquería cuando mueves el rato o abres tus aplicaciones pero por ejemplo si se cae la conexión y la vuelves a levantar tú esperas tu sesión en el sitio donde la habías dejado o sea no quieres trabajar no pasa nada mi segunda pregunta ¿rápido? porque yo hablo mucho pues la rápida depende por ejemplo con K3 va fenomenal esto también es un poco la cuestión de cómo se va moviendo la tecnología pues hasta hace pues hace 10 años lo normal es que las aplicaciones usasen las X para dibujar líneas para dibujar polígonos y tal hace unos años ese modelo cambió y las aplicaciones ya no dibujan líneas sino crean las que van haciendo son mandando pequeños cuadraditos de dibujo en vez de dibujarte hacerte el icono dibujándote las líneas alrededor pero lo que hace es mandar una imagen con el icono y entonces eso ya es más costoso y pues K3 por ejemplo que lo que hace es generar todo algo en OpenGL pues es mucho más costoso entonces K3 funciona pero bueno K4 necesita más ancha de banda bastante más probablemente el doble y K5 pues cuando funcione lo podemos ver pero bueno me ha llegado a la pregunta me ha gustado mucho la presentación aparte de la parte de la parte del enemigo que al final es un software libre fanpage y demás pero bueno no, a ver voy a hacer un exceso la plataforma es completamente opensa vale esta tronquilla pues pues si quieres cargar si quieres cargar si quieres cargar si quieres cargar no tenemos el soporte porque puede ser perfecto pero si tenemos para que te está me gusta más que incide más en que la parte de X vale vale tienes dos cosillas una es semejante a un Proxmox por lo que veo aunque mucho mejor evidentemente ¿a un? perdón Proxmox Proxmox es una tecnología de reproducción que está muy de moda ahora que también se basa en KOM y LXC y entonces vale otra pregunta estáis hablando de NX ¿habéis hecho comparativas con Spice? a nivel de rendimiento Spice tiene algunos de los problemas por un lado nosotros también servimos aplicaciones en vez de servir un escritorio completo permitimos servir una aplicación y eso Spice no lo deja hacer y por otro lado Spice necesita drivers para las X en segundos tienes el backend de QLX que lo que hace es pasar la semántica de dibujo es un poco como lo que pasa con las X que tú dibujas rectángulos dibujas filmas entonces el backend de QLX para Windows vale pues esa información a ese nivel la pasa entonces es capaz de comprimir mucho más pero el backend que había para las X de QLX no funcionaba así sino que funcionaba a nivel de streambuffer con la que hacía el rendimiento local y luego sobre eso tienes que coger cambios de más bajo nivel y mandarlos con lo cual el rendimiento es peor vale pero también es verdad que ahí la tecnología se mueve a nosotros lo que nos paró más es el tema de no poder servir aplicaciones que es una cosa que se llama el to-do de Spice hace 5 o 6 años pero nadie le ha interesado y por otro lado que en X funcionaba muy bien y cuando empezamos este proyecto pues también es verdad que Spice estaba muy verde y nosotros apostamos por el X luego me ha gustado mucho la dos para atrás cuando has hecho un poco la reflexión sobre el anterior ¿este? sí esta esta es la gran interrogante de ojos libres porque hemos estado digamos no llanamente bien en el escritorio pero yo creo que ha habido una época dorada y hay que hacer algo para que vuelva hemos dejado marxar el tema de los efectivos móviles y de la nube de todos modos algo se está haciendo o sea porque por ejemplo con la nube bueno el ancloud evidentemente le falta mucho para llegar a un a un google doc y claro también está el web o de F también está el libre office que va a estar y le ponen todo después para web pero bueno hay el problema que veo es un poco lo de que necesitas un baque es donde veo que al usuario al final pues no sé yo es que me acuerdo cuando empecé con esto de la informática lo primero que hacía era montarte tu servidor de correo tu servidor web en tu casa y cacharreabas y tu sistema operativo lo manejabas tú a tope pero vas emocionando y al final te das cuenta que tú no quieres estar el tiempo haciendo eso y al final lo que quiere el usuario es que las cosas funcionen y yo creo que es un poco el objetivo que hay que mandarse tú no quieres tener que instalar un servidor para poder compartir tu documento y luego está también el hecho de que está muy bien que tú tengas tu servidor pero si tus amigos no pueden intercambiar datos contigo si eso es muy complicado pues eso también es complicado entonces ahí veo que hay una desventaja muy fuerte que de alguna forma hay que eliminar pero lo que yo como es que el argumento hay de peso puede ser pues el interés o cuánto la gente da importancia a sus datos y a su privacidad que es una batalla también muy difícil de ganar porque la gente lo que quiere es que no llega a sus amigos en redes sociales y demás pero a nivel de gobiernos o de bancos o de tal es el único o de los pocos argumentos que puedes un poco vender si no desde luego la empresa si que se valora mucho el tema de privacidad de que mis datos estén controlados que no los sea cualquiera pero al final la nube lo que está aportando a las empresas es abaratar costes y darle servicios que de otra forma no tendrían al final se trata de eso que las cosas tú lo que quieres es aparte que no te cuesten las cosas es tenerlas muy rápido funcionando si yo tengo un servicio de compartir ficheros mañana prefiero eso que mis datos los tenga alguien que no tener que hacer un proyecto de seis meses que a lo mejor no sale bien para ponerlo a funcionar entonces ese es el handicap el que las cosas funcionen y funcionen ya y sin costes adicionales sin perder el tiempo sin complicarte la vida así que si alguien tiene idea le hable muchos años pero yo creo que hay cosas muy interesantes bueno yo creo que es una otra aprendida que a la gente le da igual de hecho aquí supongo que la mayoría o muchos tendremos contra el Gmail que claro si pero cuando tarda hacer unas sesiones que parecen pero cuando tarda el roundbook versión 3 que supone que va a ser muy bueno a nivel de utilidad yo por lo menos te cuesta cambiarme claro la cuestión es si a ti no te cuesta te cambiaría si tuviese la misma funcionabilidad el mismo coste de ponerlo toda funcionar y tal no te tomarías en serio lo de no usar una plataforma en la que no tienes control donde tú eres el producto yo también he visto o sea es cierto que el público general le da un poco igual ellos sí pueden mandar whatsapp pero también es cierto que sí que hay gente que se empieza a preguntar y yo creo que aquí también tendrán que entrar los gobiernos porque esto es whatsapp tiene la información de todo el mundo eso es algo con antes eso se puede jugar en bolsa se puede no sé jugar con gobierno se puede hacer de todo aquí nos hemos pasado años donde la celco tiene una legislación que es pero súper restrictiva que puede ver los mensajes que envías tus llamadas de voz tiene que ver un juez si alguien quiere escuchar tus llamadas aquí no aquí los meten los analizan claro ¿por qué facebook ha pagado lo que ha pagado por whatsapp por un servicio que cobra un euro al año? está por ver que sea los cosas eso o sea no bueno me ha sorprendido gratamente lo de nx que haya gente que habrá tratando de actualizar porque yo sí que he sido un usuario de nx bastante tiempo y en los últimos años me he contado con esa carencia de nx cada vez más aplicaciones están en un nombre como esa además que es un problema que en realidad está resuelto o sea ya hay tecnología de parte es virtual nx sí lo que pasa es bastante complicado o sea nx es un problema de coger piezas de aquí piezas de allá integrarlas y hacer que todo funcione solo me ha parecido más complicado que lo que era nx es que funcionaba súper bien muy rápido está muy optimizado y ahora tiene esos problemas de que haya estado al tiempo dejado de la mano de Dios me sorprende que ninguna empresa de las que tiene servicios sobre tecnología lo hubiera cogido si alguien se mete a ver el código fuente de nx veréis por qué porque es realmente y porque hay pues son muchos hacks al final pues el interés que tiene una empresa es tener el producto que funciona y no sé hay cosas que son realmente muy bien en vuestro caso es estratégico en x sí 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 claro nosotros siempre estamos evaluando si seguimos en x y cambiamos pero al final es que no hay ninguna solución que te tome pues unas pecan de un lado otras pecan de otro claro pero igual que en vuestro caso como que hay más empresas por ahí que están dependiendo de un software que está sin mantener que lleva años sin mantener y que además se ha quedado solo en las cosas entonces claro me sorprende que no nadie está invirtiendo en x hasta donde yo sé hay muchas empresas que usaban clientes que era pues la versión unos cuantos que hicieron de los servidores los servicios de nx tanto que nx son las librerías pero aparte necesitas un servicio encima que te lo que te conectividad al cliente y había muchas empresas que usaban eso pero nx se ha ido muy ampliando y también era un desarrollo muy pues todo eran scripts de siel muy difícil de mantener y muchos problemas pero empresas que realmente usen nx como algo crítico para dar un servicio no hay muchas si hay muchas que lo que hacen es que te permiten usar rtp nx o elegir protocol pero ninguna que vaya con nx que apueste con nx nosotros una de las cosas que hemos hecho también es lo que decía César de la densidad de escritorios las capacidades de hardware nosotros jugamos mucho con eso a optimizar apostamos por linux apostamos por escritorios linux entonces eso nos permite utilizar nos eliminamos capas de abstracción que tienen otras plataformas y no lo que hacemos pues es incluso pues llegar al sistema de tichero nosotros nos integramos mucho con beta recceso por ejemplo para donar máquinas una operación prácticamente gratis porque tú con beta recceso y te está un plom de un snapshot y ya está y eso no cuesta nada y eso es lo que nos permite pues ser una una solución muy eficiente también a lo que resulta que es una solución muy barata ¿alguna pregunta más? una curiosidad ¿qué opinan ellos del foco libre o les da un poco igual el caso de Banco que es es un caso raro porque ellos estiraron mucho el OS2 si lo abordáis pero en su tiempo pues en torno a banca ellos era muy común y entonces ellos no pasaron por Windows por lo menos en México que fue donde empezó esto no pasaron directamente de OS2 a Linux y ellos un poco lo que decían es que ellos lo que quieren es un escritorio muy particular que funcione como ellos quieren entonces que pues Linux se lo da perfectamente ellos tienen su aplicativo bancario es una aplicación Java que tiene completamente el control del escritorio y entonces eso es lo que buscan es la flexibilidad por un lado y no tener que pagar licencias de Microsoft por algo que no les vamos a usar yo creo que sea más el ahorro de coste que no si está utilizando una plataforma porque antes por ejemplo lo que decían de Google Docs o sea el banco también tiene el aumento de su documento o sea y comparte la parte de los activos los comparten pero no no está en la misma pero en toda parte de la gráfica no las grandes corporaciones de cualquier sector la lluvia la utilizan para lo que digan pero tienen su Google privada con sus mega sentidores los datos crínicos no nosotros yo soy el CEO de la compañía nosotros trabajamos con Macomber desde 10 años ¿vale? por ejemplo en Latinoamérica el banco es un muy lucero ¿vale? es decir Macomber BVV a nivel mundial el 55% de la experiencia lo genera solamente en un país que es dentro de 5 años RBV su mayor cliente va a ser Estados Unidos que es por la tecnología no sé si sabéis que la banca americana tiene una tecnología Pascal Cobo de los años 80 y 90 o sea es de acuerdo bueno como allí bueno la tecnología que hay por ejemplo que estábamos ahí en el mercado de los ríos era la que va a llegar a este punto yo creo que estará como unos 10 años de retraso pero al final el tema de la nube pues sí con la riqueza hubiera algún acuerdo mundial con Google para su correo pero jamás verás en la nube ni en un banco ni en una compañía de seguros ni en el tema de los datos ¿vale? hasta donde yo sé Google el acuerdo que tienes para montar un mini Google si a nivel mundial el tema de NINUS a ver grandes sectores de grandes países están viendo NINUS porque bueno al final esos sectores al final lo que están viendo es que mientras tenga una tecnología parecida a la que están pagando ¿vale? haya un usuario que la sepa manejar y seguridad y soporte están también pero vamos te puedo dar ratos que Ferrovial tiene Ferrovial la empresa española tiene un roundback técnico para ahorrarse 400 millones de euros toda a través de NINUS en los próximos 5 años entonces bueno yo creo NINUS el fallo que tiene sinceramente es que se vende como el pool se vende muy mal le falta un marketing brutal y bueno vamos a ver si hacemos un poco ruido de nosotros y de la gente que nos quiera acompañar ¿vale? en nuestro caso es un caso de éxito están 36.000 empleados en ciertos países y bueno si al banco está funcionando ¿sí? pues muchas gracias gracias